Gracias a mi departamento de Ancas y todo el Perú Una vez más, su amigo Víctor Pimentel Para cantarle con todo mi sentimiento Porque en la innovación está el gusto ¡Sancho Arpa! ¡Alto Sancho! ¡Claro que sí, Jaime Ponce! ¡Oye, Víctor Pimentel! Y ¿Dónde están las solteritas? ¡Arriba las mamitas! ¡Las palpitas arriba! ¡Ya se están acabando! Yo quiero ver a las solteritas ¡Cómo mueven las colitas! ¡De aquí para allá! ¡Dame que doy, chiquita! Todos me dicen ¿Por qué no te casas? Todos me dicen ¿Por qué no te amarras? ¿Para qué casarme? ¡Para andar llorando! Así solterito Paso buena vida ¡Pipa manganchopis y acaracunapa! ¡Pipa casquinchopis y jatiracunapa! Yo creo que está bien, mi querido Víctor ¡No te amarras! ¡Aha! 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 Vamos ahora ¿Para qué casarse si solterito vives mejor? Para mi gran amigo, Fernando Fernández ¡Solteros toda la vida! ¡Cuerpos solteros! ¡Cachetoncitos! ¡Pansoncitos! ¡Pura vida! ¡Muevanse! 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 ¡Ya lo sabes! ¡Nunca se case! Todos me dicen, ¿por qué no te casas? Todos me dicen, ¿por qué no te amarras? ¿Para qué casarme? ¡Pananda llorando! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Por qué! ¡Pananda llorando! ¡Pananda llorando! ¡Pananda llorando! ¡Pananda llorando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!